La señorita quinceañera Queremos ver la señorita quinceañera Con su mamá en la pista Y su papá Y para todos sus tías Que pasen al centro de la pista Donde está esta familia quinceañera La gente que viene desde Winston, sale donde está Amigos, bienvenidos sean todos ustedes La gente de San Nicolás Guerrero Buenísimo Irapa Para todos los maridos que aquí vamos a bailar Ahora las quinceañeras, entra en el venecito Con esto que dice A ver, venecito, mujer Estamos bailando Con esto que dice Más va a bailar Con esto que dice Homicipio Este es el venecito Para todos los maridos que aquí vamos a bailar Ahora las quinceañeras, entra en el venecito Quiere la gente de Greato La gente de Greato ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Muchas gracias Cómo, qué pasa con esto? Es el venecito ¡Vamos! 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 ¡Viva la canzadera! ¡La canzadera! ¡Apanecemos! ¡Esta es la oferta! Allá para el amigo de Juan Álvaro, a los padrecitos, y los cuadrinos, a los padrecitos. A los padrecitos, y los cuadrinos, a los padrecitos, y los cuadrinos, a los padrecitos. A los padrecitos, y los cuadrinos, a los padrecitos, y los cuadrinos, a los padrecitos. A los padrecitos, y los cuadrinos, a los padrecitos, y los cuadrinos, a los parrecitos. para bailar con el papá de la señorita quinceañera con estos temas de licencia vamos a ver Tú, 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 tu conmigo me quieres Y yo te voy a juntar con mi mi 70 Tú, 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 tu conmigo me quieres Y yo, 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 tú conmigo me sabés Yo te repito Yo te quitaré y creímosle Y de mí me viele Como te servís deisinente Y es la gente de Rale, arrasando su pueblo. Ahora los del milero, Lili, este es su grupo. Ahora los del milero, Lili, este es su grupo. ¡Lloramos! Tú tudo, tú bien, no me crees. Y yo, 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 tú, yo, por ti me está prendido. Tú tudo, tú bien, no me crees. Y yo, 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 tú, por ti me está prendido. No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. Y agarra la rueda a la quinsanera, agarra la quinsanera, agarra, agarra, agarra... Allá está la lluvia, por favor. Y arriba la panera candela, de ella. La luz de marido. ¡Quieta la puerta en la familia Candela! ¡Está lo mantienes largo hoy! ¡Quieta la puerta en la familia Candela! ¡Y el mío, los ojos! ¡Y ese es el saxofón! ¡esenvegos! ¡Si se ve el famoso... ... Estados Unidos. y y y y y y Dejen un ratito la silla Está cantada Para mí Es un gran rol Para que suceden Con la familia Condea La familia de mi costa chica ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! y el saludo abajo para mi hermano y el abote y 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 Se va de la familia Candela, se pasa la tira Y el del cuadrado, el del cuadrado con rojo, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 para Jusky que se mueva el río el río Seguimos, vamos a apoyar ya está cansado La gente va la más arriba Que bonito, claro con usted Seguimos, no se que vamos a juntar esa gente me muestra a que se le acerque a la quinceañera ya, por favor acérquese a la quinceañera con un poquito, acérquese a la quinceañera saludemos a todo cuadritos de doblabue que la pase con esto por exilencia, a toda la gente que esta sentadita, abajo de su cuerpo de arreglo, ahí va la gente me muestro acercándose y 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